¿Quieres recuperar tus archivos eliminados ya sea de la papelera de reciclaje, de una memoria USB, de discos internos o externos, o fotos y videos de tu cámara? Pues no te preocupes, en este video te voy a mostrar cómo recuperar tus archivos perdidos fácilmente a través de simples clics. ¿A quién no le ha pasado que por error o por descuido termine eliminando algún archivo importante? Pues estoy seguro que a muchos. De hecho a mí me pasa seguidamente, pues como creador de contenido constantemente estoy grabando tutoriales o escenas, y al mover estos archivos de video entre dispositivos y equipos, algunas veces se me han perdido por error y al ser material importante para mi trabajo, obviamente es frustrante. Y de hecho existen muchas herramientas para solucionar este problema, sin embargo no todos dan buenos resultados, algunos los recuperan de forma incompleta o con errores. Por esta razón a continuación te voy a mostrar cómo recuperar correctamente tus archivos. Para esto vamos a estar utilizando la potente herramienta Wondershare Recovery, que permite recuperar más de mil formatos de archivos, además es compatible con distintos dispositivos de almacenamiento, y cuenta con una tasa de recuperación del 99.5%. Desde su página web vamos a poder descargar gratuitamente el programa para poder probarlo, por cierto ahí les voy a estar dejando los enlaces. Una vez descargado lo vamos a ejecutar, y como se aprecia su instalación es súper sencilla. Al iniciarlo nos va a mostrar la siguiente interfaz, en la pantalla principal del programa nos reconoce todas las unidades conectadas a nuestro equipo, internas y externas, y algunos accesos rápidos. Por este lado además vamos a encontrar la opción de recuperación de tarjeta SD, donde si conectamos una memoria de nuestra cámara, desde aquí podríamos revisarlo. Por este lado también vamos a encontrar la opción de recuperación de video y foto, donde a través de recuperación mejorada nos va a permitir recuperar fotos y videos, ya que esta sección está especializada para este tipo de contenido. Además es compatible con diferentes marcas como Canon, Sony, GoPro, entre otros. Aquí mismo también tenemos la opción de recuperación de video corrupto, esta opción nos va a permitir reparar los videos que se recuperaron y que no se reproducen por algún error. Esto suele pasar muchas veces al recuperarse los archivos, de igual forma si ya tienes archivos corruptos, desde aquí lo vas a poder recuperar. La herramienta también nos ofrece más opciones de recuperación. Desde esta sección podremos recuperar datos cuando el sistema está dañado a través de estas opciones. Y también nos ofrece la opción de recuperación de datos a través del sistema NAS y Linux. De esta manera si trabajas con este tipo de sistemas, ya sabes que desde aquí también podrás recuperar tus datos. Bien entonces, para poder mostrarles el funcionamiento de la herramienta, voy a insertar la tarjeta SD de mi cámara Sony al equipo. Y si ingresamos a la ruta donde se guardan los archivos de grabación o clics, vamos a poder apreciar los últimos archivos que grabé con mi cámara Sony. Que son estos, de hecho esta grabación lo hice para un video donde muestro la instalación de una unidad SCD. Bien entonces, para probar la efectividad de la herramienta, voy a borrar permanentemente estos archivos para luego intentar recuperarlos. Para esto selecciono todo y no lo voy a borrar desde aquí, porque esto enviará a la papelera de reciclaje. Lo voy a borrar directamente con las teclas SHIFT más suprimir, lo que hará un borrado permanente sin enviarlo a la papelera. Entonces, como se aprecia, he borrado todo el contenido de la carpeta CLIP, que es donde guarda los archivos Sony. Como se ve, está vacío. Y si voy a la papelera, podemos ver que también está limpia. Entonces, para recuperar estos archivos, voy a volver a la herramienta. Como se aprecia, ahora ya me reconoce la tarjeta SD de mi cámara como una unidad externa. De hecho, si vamos a esta sección, también lo podemos ver. Directamente desde aquí podría intentar recuperar los archivos. Pero como yo necesito recuperar archivos de videos, vamos a ir a la sección de recuperación mejorada. Que como ya expliqué, está especializada para la recuperación de videos y fotos. Entonces, aquí selecciono la unidad SD y le doy en analizar. A continuación, me muestra esta pantalla, donde me pregunta qué formatos de video deseo recuperar. Como sé que mi cámara graba en formato MP4, voy a seleccionar solo este formato. Entonces, le damos en iniciar y comenzará con el proceso de análisis profundo para buscar los archivos en la memoria de mi cámara. Este proceso va a tomar un tiempo y va a depender de la capacidad de la unidad y la cantidad de datos. En este caso, esta memoria lo tengo hace varios años y la he utilizado con diferentes cámaras. Bien, luego de una hora aproximadamente, ha terminado de analizarlo. Y me indica que ha encontrado 5300 archivos. Que la verdad es bastante. Como se aprecia aquí, nos muestra dos carpetas, que son video y foto. Por este lado, vamos a poder cambiar la vista de los directorios. Y desde aquí podemos aplicar ciertos filtros que podrían facilitar la búsqueda. Y de hecho, desde aquí podemos buscar directamente el archivo si recordamos el nombre. Por este lado, podemos navegar en la ruta de los archivos encontrados. En mi caso, voy a ingresar a video, donde podemos ver que hay diferentes directorios. Entre ellos, tengo carpetas de diferentes marcas, que como ya dije, esta memoria lo tengo hace varios años y la he utilizado en diferentes cámaras. También tenemos la carpeta corruptos, que son archivos que se podrían recuperar desde la opción reparar. En mi caso, me voy a centrar en la carpeta otros, que es donde están la mayoría de los archivos. Y aquí podemos ver todos los formatos. Entonces, selecciono mp4, donde me va a cargar todos los archivos de este formato. Que son más de 1000. Y tienen diferentes nombres, por lo que puede que se me dificulte un poco buscarlo. Bien, entonces, por acá he encontrado este archivo, que tiene una miniatura, que me ayudó a identificar lo que estoy buscando. Entonces, como ya sé que los archivos de mi cámara Sony empiezan con C y I0, lo voy a filtrar en el buscador. Como la herramienta mantiene los nombres de los archivos al hacer el escaneo, esto facilita la búsqueda. De esta manera incluso podemos ver la vista previa de los archivos, para asegurarnos de que lo podemos recuperar. Puede que algunos archivos no te lo muestre, ya sea por tamaño o por otro detalle. Pero no significa que no puedan recuperarse, ya que por el nombre de archivo y su peso, puedes confirmar su recuperación. Entonces, si ya probaste la herramienta y confirmaste que sí es posible la recuperación del archivo que estabas buscando, para poder recuperarlo deberás de iniciar sesión con una cuenta que tiene licencia. Entonces, a continuación, seleccionamos los archivos. En mi caso voy a seleccionar estos 6 videos, que como se aprecia, hacen un total de más de 5 GB. Y si le damos en recuperar, seguidamente nos pide seleccionar una ruta donde queremos guardar los archivos. En mi caso voy a crear una carpeta en la unidad D, con el nombre videos recuperados. Y le damos en recuperar. A continuación empezará a recuperar los archivos. Y una vez terminado nos va a enviar a la ruta que indicamos anteriormente, donde si ingresamos vamos a poder ver que nos ha recuperado los 6 archivos. Donde si abrimos los primeros podemos ver que los reproduce sin ningún problema. Ahí podemos ver que me ha recuperado correctamente justamente el archivo que les mostré al inicio. Y si intento reproducir los archivos que no tienen miniatura, vemos que nos muestra un error, no lo reproduce, y esto es porque estos archivos se recuperaron de forma corrupta. Pero no hay problema, lo vamos a intentar recuperar con la herramienta. Ya que como se aprecia, estos archivos no están vacíos, pues tienen información y están ocupando espacio en disco, solo que no se pueden reproducir. Para esto vamos a volver a la herramienta, donde si ya no nos interesa recuperar más archivos, podemos volver al inicio. Y ahora nos vamos a ubicar en la sección reparar video corrupto. Aquí vamos a dar en añadir video, y seleccionamos los archivos que acabamos de recuperar y que no se reproducen. Agregamos entonces ambos archivos. Como se aprecia, detecta que son archivos de cámara Sony. Entonces le voy a dar en reparar, y a continuación me indica que ha fallado la reparación simple. Y me sugiere que intente con la reparación avanzada. Entonces voy a dar clic en reparación avanzada. Esto va a analizar el archivo, y a continuación me va a pedir un archivo de muestra similar para poder repararlo. Entonces voy a agregar otro video. De hecho voy a agregar uno que se recuperó correctamente. Aquí selecciono el más pesado que es este, y le doy en continuar. Ahora comprueba el video de muestra, y si todo es correcto, ya puedo continuar con la reparación. Esperamos a que lo procese. Una vez terminado con el primero, pasará con el segundo. Esperamos otro momento. Y una vez finalizado, me indica que ambos videos se han reparado con éxito. De hecho podemos ver desde aquí, una vista previa si lo deseamos. Y si estamos conforme, le damos en guardar. Para esto indicamos una ruta, y finalmente recuperamos los archivos. Al terminar nos enviará a la ruta, donde confirmamos que ahora se reproducen correctamente los archivos, sin ningún problema. De esta manera hemos recuperado correctamente todos los archivos que hemos seleccionado, gracias a la herramienta Wondershare Recovery, que como han podido ver es bastante fácil de usar, y resulta increíblemente útil para recuperar archivos importantes. Por lo que te recomiendo probarlo. Recuerda que puedes descargarlo gratuitamente, y hacer un escaneo para ver si es capaz de encontrar tus archivos, antes de decidir si quieres adquirir la versión completa. Ahí estaré dejando los enlaces en la descripción. Si este video te ha sido útil, no te olvides de dejar tu like, y no dudes en suscribirte al canal, para más tutoriales y contenidos que te pueden sacar de un apuro tecnológico. Nos vemos en un próximo video.